Tenemos dos posibilidades de entender el concepto de hablante de herencia, heritage speaker. Uno es si tomamos solamente la variable sociocultural, podemos tener estudiantes de herencia o hablantes de herencia que no dominan absolutamente el español, pero tienen una conexión dinámica muy fuerte de orden afectivo con su familia y con su cultura y se consideran, se ascriben a la cultura hispana, aunque no hablan español. Y es más, hay una investigación que realizó el Research Center de Pew, que justamente la mayoría de los hispanos en los Estados Unidos, especialmente segunda o tercera generación, consideran que saber español no es necesario para ser hispano. Entonces no hay una identificación entre lengua e identidad social. La otra definición que normalmente se denomina the narrow definition, la definición angosta o estrecha de hablante de herencia, es básicamente la que tiene el dominio de la lengua en algún grado, que puede ser totalmente pasivo, receptivo, hasta el nivel de la estudiante que vimos en la muestra número 2, donde tiene un control completo del sistema lingüístico a nivel académico y ya la parte de lengua no nos queda demasiado por hacer.